Ah naga, ah naga Ah naga Ok, ok, wow Perfecto ¿Tiene algo para curarte? No tengo nada No tengo ni escudo No tengo nada No quiere coger esta corte Ni me dio el chance de coger la corte ¡Ey! ¿Qué es esto? Dame eso No la cojo, no la cojo Escuchaste el grito del nene Ay Dios mío ¿Dónde? La matita sigue ¡Me cabe levantar! Me hizo que vivo No 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 No